Esta es la entrevista del día. Por estas horas, un grupo de ciclistas de aquí de Villa General Migrano se encuentran en Brasil. Realizando todo este recorrido, este conocimiento, por supuesto, de todo el terreno, con vistas a lo que será esta representación de Villa General Migrano, precisamente de nuestro pueblo de la provincia de la Argentina, en una competencia de mountain bike. Ellos son Carlos Pérez, Matías González, Joaquín Cuello, Carolina Elena Romero Córdoba, Juana Maya y Analia Quevedo. Esta competencia que dará comienzo justamente en la jornada de hoy, extendiéndose hasta el próximo domingo. En San Francisco de Paula, en Brasil, precisamente. Y que consiste en esta carrera de tres etapas, tres días, con distintas distancias de 50, 75 y 50 kilómetros nuevamente. Una exigente carrera para la cual han entrenado y mucho durante este último tiempo y ha significado también un gran esfuerzo el poder movilizarse con todos los cambios económicos de nuestro país y demás. Pero afortunadamente lo han logrado, así que el reconocimiento para cada uno de ellos. Y compartimos aquí este audio que gentilmente nos enviaban Analia, Juan, Matías, que nos cuentan un poco de la experiencia y cómo vienen siendo, ¿no es cierto?, estas horas, recién llegados allí a Brasil. Hola, Noé, ¿cómo estás? Bueno, te cuento que ya estamos en Brasil. Ayer llegamos a la ciudad de destino, San Francisco de Padua, a donde vamos a competir este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Es una carrera por etapas. El día viernes vamos a hacer 49 kilómetros, el sábado son 77 y el domingo son 39, 40, no recuerdo bien. Bueno, en realidad era para agradecerte que siempre estabas presente con nuestras actividades los fines de semana y por eso queríamos contarte que al final de Villa General Belgrano pudimos viajar un buen grupito a representar la villa. Están Matías González, Juan Amaya, Carlitos Pérez, Carolina Romero, mi hijo y yo. Bueno, realmente nos costó bastante desde que empezamos a organizar este viaje. En cuanto al económico y a lo organizativo, que significa salir de nuestro pueblo, de Argentina, ¿no? Por suerte, bueno, hemos tenido el apoyo de mucha gente, desde los números que organizamos, el Consejo Deportivo también nos ayudó, nos dio una mano. Y yo personalmente quiero agradecerle a mi mamá que nos dio su camioneta para poder venir, porque, bueno, si no los costos eran mucho más elevados y más incómodos, ¿no? También viajar con las bicicletas, ¿no? Bueno, ahí te paso con Mati, que así los saluda. ¿Qué tal, Noé? Bueno, sí, como dijo Analia, queremos agradecer la oportunidad también que nos dan para poder venir a representar al pueblo y a Argentina. Y, por ejemplo, hoy estuvimos dando unas primeras pedaleadas también y ya nos encontramos con parte del circuito, que lo único que vimos, una subida tremenda, pero, bueno, estamos con muchas ganas de hacerlo bien, de pasarla bien, sobre todo. Y, bueno, ahí contentos y ya les iremos pasando novedades cómo nos va en la carrera. Bueno, ahora te saluda Juana Maya, que somos los tres que estamos juntos en este momento. Hola, ¿cómo va? Bueno, nada, decirle gracias a todos los que nos ayudaron, los que nos compraron los números, el consejo, obvio. Y, bueno, mañana a ponerle pilas a esto que vinimos, que es hacer la competencia. Te mando un abrazo. Bueno, noé, mañana te mantenemos al tanto de cómo fue la primer jornada de pedaleada. Y, bueno, desde ya, muchas gracias y saludos a todos. Así que escuchamos entonces, decíamos a los tres de todo este grupo de ciclistas que están participando allí desde Brasil en esta importante competencia. Analia Quevedo, Juana Maya, Matías González, a quienes escuchábamos así en los audios. Pero también deseamos sumar Carlos Pérez, Carolina Romero Córdoba, Joaquín Cuello. Son parte de esta delegación representando a nuestro país en esta competencia de mountain bike. Así que guardamos así un poco los resultados y la experiencia que cada uno de ellos va a tener a lo largo de estos días. Algunas por primera vez, ¿no? Y, bueno, con un escenario, un circuito totalmente diferente, con algunas coincidencias seguras que también. Así que estaremos aguardando tanto las imágenes y un poco el resumen de esta participación en ciclismo, en este caso en Brasil. Esta fue la entrevista del día.